Con temas como Gema, Decídete, Tres Regalos y un repertorio ya muy conocido por el público de Chilpancingo, se llevó a cabo la noche del 14 de febrero la presentación musical de Los Dandys en el restaurante Señorial. ¡Gracias! 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 Previo a la presentación sobre el escenario del lugar, el grupo que naciera en la década de los 50 en el Distrito Federal, conformado por los músicos Francisco Escamilla, Armando Navarro y Joaquín Ruiz, ahora con la descendencia de quienes marcaron una etapa en la llamada época de oro de los tríos de México, se mostraron muy emocionados de compartir en Chilpancingo una fecha tan especial, el día del amor y de la amistad, y así se lo hicieron saber a sus seguidores a través de la cámara de sobremesa. Pero tenemos que decir que ahora es lo de ahora, ya los demás ya pasaron, y gracias a Dios estamos aquí nosotros, la nueva, no nueva generación, José Luis Segura y sus Dandys. Oigan, me imagino que muy contentos, muy emocionados de estar cantando para toda la gente de Chilpancingo en un día tan especial, 14 de febrero. Sí, claro, es muy gratificante el venir aquí a Chilpancingo y que la gente nos reciba de esta forma, y pues acompañando a José Luis Segura y nosotros sus Dandys. Oigan, si tuviéramos que elegir quizá alguna canción de los Dandys, ¿cuál sería y por qué? Indudablemente Gema, porque es el éxito, es la canción número uno de los Dandys, pero de ahí en fuera, como dice mi compañero, están tres regalos, como un duende, por fin, no lloraré, infinidad, casi todas las canciones que los Dandys grabaron han sido un éxito. ¿Y qué esperan ustedes como agrupación de parte del público de Chilpancingo? Pues mire, esta noche venimos con todo amor y con todo el cariño y las ganas del mundo para conquistar los corazones de cada gente de aquí de Chilpancingo y que siendo 14 de febrero se enamoren cada vez más. Efectivamente, y finalmente, ¿cuál sería el mensaje para la gente de Chilpancingo en este día de San Valentín? Pues que se la pasen bien, este día se la han pasado bien, que se la sigan pasando bien. Los músicos que hicieran famosos los temas Cerca del Mar, Eternamente, como un duende y muchos más, arribaron al escenario en medio de aplausos por parte de su público que esperaba con ansias para el día de San Valentín. Por casi dos horas de espectáculo, los Dandys pusieron a corear los temas más conocidos y sobre todo hicieron de un día de San Valentín una velada romántica para sus seguidores en el restaurante Señorial.